Y dice, dice, ¿por qué la cara larga? Y yo digo, oye, amigo, no puedo evitarlo. ¿Entienden? Cara larga. Los caballos tienen cara larga. Soy un caballo, mi cara es larga. ¿Lo entienden, verdad? Sí, entendí. Bien, bien. ¿Quién entendió lo de cara larga? ¿Qué tal el de Ricky Martin? Sentí que no lo entendieron. Sigue así y entenderás que queremos que nos dé nuestro dinero. Bien, de acuerdo, tranquilos. No fue tan gracioso. Tal vez no entendiste. Oigan, chicos, chicos. Hola, ¿quieres una copa? Vete al carajo, idiota. Tienes muy buen material, en serio. Lo de Gorba Cheve es genial, pero tienes que dejar de preguntarle al público si entendieron. Pero entonces, ¿cómo sabré si entendieron? Se reirán. Dime por qué me estás dando consejos. Mira, he estado haciendo comedia por un año y es mi responsabilidad Un pez gordo como yo siempre a ayudar a los principiantes. Te invito a una copa. Oh, no bebo. Bojack Horseman. Herb Kazaz.